Tal es así, hay un sujeto conocido como Mirko, que compró en una de estas empresas 17 armas de fuego por más de 100 mil soles, siendo el chofer de taxi, o chofer de micro. Entonces no tiene suficiente dinero como para justificar esa cantidad de armas que ha comprado, y que, oh casualidad, en marzo del año pasado, dice que estaba yéndose por la Panamericana Azul y justamente cayó un huaico y se llevó la santa. Estamos ahora conectados con el Fiscal Coordinador Nacional contra la Criminalidad Organizada, el doctor Jorge Chávez Cotrina. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, señor Blúcar. Ustedes lograron, han hecho un operativo importante esta mañana sobre algo que ya más o menos se sabía, porque lo hemos hablado, ¿no es cierto?, en algún momento. Es decir, todo este circuito para que empresas legalmente constituidas que adquirían legalmente armas terminaban siendo la vía de aprovisionamiento de organizaciones criminales. ¡Exitosa! Efectivamente, el día de hoy, a hora de la madrugada, el doctor Cristian Santamaría, fiscal contra el crimen organizado, conjuntamente con la Policía Nacional, en este caso la DIBIAC, llegó a ejecutar el mandato judicial contra una organización criminal que se dedicaba a tráfico de armas al mercado negro, tanto nacional como extranjero. El juez nos ha dado 15 días para investigar, hemos detenido a 17 personas. El operativo ha tenido también la participación de su CAMET, que son los secretos en este tema. Su CAMET ha inmovilizado y va a ser posible, posteriormente incautado, 274 armas, tanto pistolas como carabinas, para casa y de deporte, que también son obviamente de fuerza letal, y también durante el operativo se ha encantado armas en los diferentes sedes de estas empresas formales. Ahora, ¿cuál era el mecanismo, doctor Chávez Cotrina? Es decir, constituye una empresa legal, la empresa importa armas, y esta empresa le vende armas a personas que resulta que declara, ¡Uy, se me perdió el arma! ¿No? Y sigue comprando más, pero los argumentos que han dado en algunos casos, yo he escuchado sus declaraciones esta mañana, son grotescos, ¿no? O sea, ha habido gente que declaró que las armas se las llevó el huaico, ¿no? Por ejemplo. Sí, efectivamente, el modus operandi de esta organización criminal, era justamente que estaban constituidas en empresas formales, estaban constituidas en empresas formales, importaban formalmente las armas, luego ubicaban a personas que prestaban sus nombres, a ellos los capacitaban para capacitar los exámenes que se las caminan, luego sacaban la licencia, con esa licencia les entregaban las armas, y después esas armas terminaban en el mercado negro, ¿no? Ahora, ellos, yo me imagino que va a ser su defensa, los titulares de las empresas van a decir, no, nosotros hemos actuado buena fe, ¿cómo podíamos saber que estas personas que adquirían las armas, en realidad eran delincuentes encubiertos? Para sacudirse de responsabilidad, o sea, la investigación, entiendo, ha acreditado que sí había un vínculo entre los titulares de alguna de estas empresas, efectivamente, efectivamente, tanto la Policía Nacional como la Fiscalía de Crimen Organizado tienen evidencias que vinculan a las empresas con este desvío de armas al crimen organizado, tal vez así, hay un sujeto conocido como Mirko, que compró en una de estas empresas 17 armas de fuego por más de 100 mil soles, siendo el chofer de taxi, o chofer de micro, entonces no tiene, pues, suficiente dinero como para justificar esta cantidad de armas que ha comprado, y que, oh casualidad, en marzo del año pasado, dice que estaba yéndose por la Panamericana Sur, y justamente cayó un huaico y se llevó las armas. Esto es lo que ha dicho, está detenido, en el transcurso de estos días se le va a tomar su declaración, obviamente en presencia de su abogado, a fin de no vulnerar ningún derecho constitucional. Ahora, uno de los, yo creo que es bien importante aclarar esto, es el circuito, ¿no es cierto? Porque se ha dicho que en el asesinato del candidato presidencial en Ecuador se utilizó un arma que venía de esta red. ¿Esto es así? ¿Eso se ha acreditado de una manera fehaciente? La Policía Nacional, conjuntamente con nuestro fiscal del crimen organizado, tienen información de que cinco de estas armas que supuestamente se llevó el huaico, terminaron en Ecuador, y una de ellas habría servido para asesinar al excandidato presidencial del Ecuador. Esta información, obviamente, la vamos a verificar en el transcurso de los días, porque tenemos 15 días de detención preliminar, la Fiscalía, conjuntamente con nuestra Policía Nacional, está haciendo, obviamente, las coordinaciones con la Policía y la Fiscalía del Ecuador, para confirmar, porque han sido incautadas armas en el Ecuador, y la determinación corresponde a la misma serie que están aquí en las guías de las empresas. Ahora, como siempre ocurre en estos casos, es decir, se plantea modificar, endurecer la legislación con respecto a la cantidad de armas que las personas pueden adquirir de manera individual. Ahora, lo que es cierto es que hay personas que por el deporte o por la actividad de la cacería, sí requieren tener no una, sino varias armas, pero en realidad no hay que cumplir la ley, hay que ajustar los mecanismos de control, porque hay gente que no tiene ninguna justificación para adquirir, ha habido un caso de 17, 20 armas, no tiene sentido, ¿no? O más, incluso. Lo que ocurre es que, según la subcamen, en la norma, la ley actual les permite a estas personas que tienen licencia para comprar armas de cacer o deporte, sin limitación alguna, lo cual, obviamente, es ya un error del legislador, y esperemos que en el transcurso de los días se modifique la ley para poner un tope máximo a la adquisición de estas armas. Bueno, y en todo caso, para que los deportistas y cazadores acreditados tengan un registro y que no se permita que se infiltren o aprovechen esos requisitos de la ley los delincuentes, ¿no? Efectivamente, Kirazukame tiene una gran labor que hacer, así de verificar, controlar y auditar las armas que son vendidas legalmente a personas que se dedican a la caza y al deporte, ¿no? Ahora, esta investigación en particular sobre estas empresas, entiendo que es parte de una investigación mayor sobre las armas ilegales en el Perú. Hay muchísimas armas circulando de manera ilegal en el Perú. O sea, cuando uno ve los asaltos, los secuestros, incluso las incautaciones que se realizan, es impresionante la cantidad de armas de origen ilegal. ¿Cómo están enfrentando ustedes eso, doctor Chávez Cotrina? Bueno, estamos enfrentando a través de investigaciones conjuntamente con la policía. Ha habido incautaciones de armas en manos de criminales, tanto en Tocalpa como en otras ciudades del país, que justamente habrían salido de estas empresas y obviamente la policía está haciendo una gran labor conducida jurídicamente por el fiscal, ¿no? Esperamos que continúe esto, estamos en pleno operativo. A la fecha, digamos, a esta hora hemos inmovilizado más de 300 armas. Ahora, en el operativo de hoy día, ¿cuántas empresas y cuántas personas han sido intervenidas? El juez nos ha dado mandato de detención preliminar de 18 personas que han detenido a 17. Y si han intervenido o hayan dado 25 inmuebles, se ha utilizado más de 60 fiscales contra el crimen organizado y más de 700 policías a nivel nacional. O sea, ¿se puede decir, doctor Chávez Cotrina, que el día de hoy se ha dado un golpe a uno de los procedimientos para introducir armas de origen legal al mercado de las armas ilegales que usan los delincuentes? Efectivamente, es un duro golpe al crimen organizado porque estamos sacando del mercado ilegal más de 300 armas y según las investigaciones se han enviado a más de 500, ¿no? Doctor Jorge Chávez Cotrina, le agradezco mucho por atendernos como siempre. No, gracias a usted, señor Luz. Muy gentil, muy gentil, muy buenos días. Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador nacional contra la criminalidad organizada.